Mi nombre es Jorge Valencia, soy profesor de diseño arquitectónico en el proyecto Centros Urbanos en la Universidad Javeriana. Hoy hemos venido a Medellín, tenemos planeado poder revisar cómo han sido los procesos de renovación urbana de la ciudad, incluyendo tres temas que son fundamentales para nosotros, movilidad, planes parciales y actividades asociadas a proyectos tipo CUI, que Medellín ha venido adelantando en los últimos años. La experiencia en la Secretaría ha sido realmente impactante, no pensamos que el sistema estuviera tan avanzado, que estuviera involucrando tantas variables que permitieran organizar y hacer un repaso de todo lo que está pasando en la ciudad en este momento. Realmente salimos asombrados y con ganas de que ciudades como Bogotá paren bolas de lo que está pasando en el país y en particular lo que está pasando en Medellín.